Pero de todas maneras, muchas gracias por conectarse. Sé que es importante para, perdón, para muchos, esta posibilidad de escuchar la sesión de hoy de Andrea. Y dada la importancia que en ambos grupos tiene la parte de cómo contamos la historia de nuestro proyecto de fin de carrera, pues decidimos invitar a una de las expertas. Andrea es profesora de la UPC y es lo único que voy a decir. Te voy a ceder el micrófono, Andrea, y te voy a pedir que te presentes. Y de ahí en adelante el micrófono es tuyo. Entonces, bienvenida. Gracias por participar en esta serie de pequeñas charlas, más bien, ¿no? Del TEC de Monterrey. Gracias por acceder. Gracias por darnos tu tiempo y por desvelarte también, porque pues no está fácil llegar a las 10 de la noche. No, no, con todo el gusto. Y tan entera como te ves. Me encantaba. Entonces, adelante, estoy en el micrófono. Te pido si te puedes presentar y después de eso, adelante, estoy en la sesión. Vale, vale, pues muchísimas gracias. Antes que nada, agradeceros la oportunidad. Agustín, a ti, Rubén, que hagan un placer de conocerte. A ver la que nos acompaña. Estoy encantadísima con todos los chicos que, bueno, que están en el proyecto de fin de carrera. Y que todo lo que puedan absorber de unos o de otros siempre sumará para el proyecto y todo siempre será bueno. Bueno, yo estudié en Caracas. Estuve en la Universidad Central de Veneciana. Fueron unos amigos comunes, Lía y Ernesto, que hicieron el vínculo a través de Agustín para poder estar aquí hoy con ustedes. Cuando acabé la carrera, vine a Barcelona. Y desde entonces fui aquí, desde el año 2000, donde hice el máster y luego hice el doctorado. Mi texto doctoral la he desarrollado en Nueva York. Tengo más parte de ella ahora en la presentación. Les comentaba ahora a Rodonia Distinto. Tengo la oportunidad también de hacer un curso en el ICP. Y era justamente esto de su pensión, de su fotografía. Lo que pasa es que yo lo intentaba portar a mi terreno, que era la historia. Y bueno, nada, estudiamos en la Universidad de Puerto Rico, proyectos, estaba dando en la Universidad de Puerto Rico, porque básicamente, como veréis, ahora se colará por aquí también en la presentación de investigación en el ICP. Yo, más que nada, me dedico a lo que es la arquitectura moderna, a los años 50, 60. Entonces, quedaré allí donde saqué mis materiales para compartir en este rato. Me interesa muchísimo que les quede la utilidad y de un ritmo que, en cualquier momento, si alguno de vosotros ha recordado, cualquier día o tal, preguntar, intervenir, si no al final, si no, lo que yo comentaba con los profesores, que estaré a la orden para lo que haga falta. Entonces, bueno, os voy a contar un poco cómo he organizado el material que vamos a ver. En este caso, con nuestra conferencia abierta, nuestra narración, que ganaremos narraciones visuales, y en la que yo he puesto como título, o más o menos casi siempre lo que lo relacionar, o sea, el pensar en imágenes. Pensar en imágenes, eso es bastante oportuno a la hora de... En este caso, correspondencias fotográficas. Entonces, el guión o el índice que seguiré, pues, tiene tres partes. La primera parte, en la que veréis el origen, con el interés electoral, con lo que fue la escena de Máster, la preparación de dos edificios, que están en Nueva York, con el dos edificios que se desarrollaron en la esquina de Manzana, que se desarrollaron exactamente iguales, desarrolladas por el mismo arquitecto. La cuestión es ir viendo las circunstancias que envolvían a estas escenas para que los proyectos fueran diferentes, y eso es para eso que la representación, o el modo en que se enseña el proyecto, es a manera de comparativa. Entonces, eso nos irá permitiendo ver. Perdón, tenemos un poquito el problema de audio, no se escucha muy bien. Como que hablas y se oye un ruido después. No sé si, quizás, si desconectas tus audífonos y hablas directo en tu... O no sé cómo funcionaría, porque te acerques un poco más el micrófono. Sí, a ver, no sé si... Si hablo así, o mejor... Ah, perfecto, así está perfecto. Perfecto, perfecto. Entonces, bueno. Mucho mejor. Lo que les decía. Son como los modos de representar desde el punto de vista de presentar un trabajo de investigación. Es llegar al material, ordenarlo, seleccionarlo, y luego el mostrarlo. Entonces, esta parte comienza con el inicio de la tesina, luego hay un poquito de desarrollo de la tesis con los edificios, que no solamente se quedaron en esos dos iniciales, luego nos adentraremos un poco con las obras de arte que tenían estos edificios, vamos a decir que nos estamos situando y estaremos durante un ratito en Nueva York. Pero luego, a través del arte y de una segunda parte que he montado y que la he llamado como laboratorio para hacer las exploraciones, es que nos vamos a ir al material indirecto. El material indirecto son las revistas. He escogido una colección de revistas, una colección de revistas japonesas. Entonces, a través del material, de cómo se presenta el proyecto en esas revistas, iremos viendo cómo desenvolvernos con esas herramientas que tenemos, que es el dibujo y que es la fotografía. Entonces, algo que me interesa, yo creo que de la conversación de este rato en el que estemos aquí, es que el tema de la representación arquitectónica, de la expresión gráfica, cuenta con herramientas, cuenta con elementos. Básicamente, nosotros arquitectos nos desenvolvemos con dibujos, con fotografías. Y que lo bueno de esto es saberlas combinar y llevarlos a la par, pero de una manera en que sea acorde y que sea sintético. Es decir, no vamos a utilizar muchas imágenes, sino vamos a intentar depurar y combinar esa imagen con un dibujo para expresar una idea. Y esto lo haremos en láminas. Entonces, por ejemplo, lo mismo ahora. Lo comentábamos con los profesores, el tema digital, ¿no? Que ya no es pegar la lámina en la pared, sino que probablemente nos estamos viendo obligados a desarrollar PDFs o PowerPoints. Entonces, ¿cómo hay la secuencia entre lámina tras lámina? Entonces, eso es la foto, la foto en pareja, la lámina, y luego la secuencia entre ellas, ¿no? Entonces, esto es muy oportuno, el tema de las revistas. Pues un poco te van contando historias, pero son historias que están adaptadas. Son dibujos especiales, son fotografías adaptadas a esos dibujos. Entonces, yo creo que es un poco, se los cuento de entrada, para que ya lo vayamos viendo un poco con ese ojo, ¿no? Con decir, bueno, a ver, ¿qué me quisieron decir aquí? Esta lámina, ¿a qué se dedicó? La siguiente se dedica tal. Entonces, si estamos hablando un poco de qué vamos a ir a nuestro proyecto, vamos a ir de lo general a lo particular. Vamos a tener primero un emplazamiento, un contexto. Tenemos las herramientas, el Google Street View, pero entonces, ¿cómo vamos poco a poco a llegar a ese punto de entorno próximo de la obra? ¿Cómo nos vamos a ir adentrando a la obra? ¿Y cómo vamos a llegar hasta los detalles, no? Entonces, bueno, esa es un poco la segunda parte. Y la tercera, para cerrar, les voy a presentar lo que yo llamo una proposición incursiva, es decir, bueno, una narrativa, que hemos tenido la oportunidad de que de una manera u otra nos las planteamos con un arquitecto de allí, de México, Gabriela Saray, que es donde haya estado, bueno, trabajando con fotografías de un proyecto, un proyecto contemporáneo, pero entonces dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos una prueba de cara a montar como un pequeño cuadernillo, un pequeño fotolibro? Pero bueno, aquí en la presentación lo llamo un fotoartículo, porque es como una combinación de, son unas nueve imágenes, que nos van a ir llevando entre lo que son imágenes de los años 50, de estas revistas, como si hubiéramos cogido con pinzas fotografías de estas revistas japonesas que os digo, y las vamos a ir llevando a la par con un proyecto contemporáneo. Entonces, bueno, ya sin más, un poco sabiendo el guión, el índice de lo que vamos a ver y con la voluntad de lo que queremos, es decir, vamos a comunicar nuestro proyecto de arquitectura, pero a través de dos herramientas claves, dibujo y fotografía. ¿Cómo lo podemos hacer? Entonces, esto es más que nada, pues, ejemplo y práctica, porque realmente yo les comentaba a los profesores, esto, más que uno que los cuente, más que uno se presente, esto es a través de la práctica, a través de la práctica y de, por ejemplo, ir teniendo muchas imágenes en la mano, más que teniéndolas en pantalla, es como si tuviéramos cromos o barajitas, ¿no? Y entonces es ir jugando, es ir pegándolas en la pared, es irlas teniendo extendidas en una mesa, es irlas teniendo extendidas en el suelo. Entonces, bueno, lo que vamos a ver aquí es como una selección, es como ya tener el trabajo hecho de haber visualizado, sabiendo lo que queríamos, habiendo ordenado, seleccionado, cogido con pinzas y luego presentado en lámina tras lámina, ¿no? Entonces, arrancamos. He querido dejar las miniaturas para que a ustedes se les vaya escapando el ojo a la secuencia en pequeño. Entonces vamos a ir viendo como la imagen principal, pero siempre un poco lo que es la imagen en pequeño a cómo va a ir lo que viene después, ¿no? Inclusive nos podemos regresar a la imagen anterior. Pero fíjense, esta de entrada, que yo les he explicado un poco lo que es el tema de la comparativa entre proyectos, el proyecto corresponde a un banco, y el otro proyecto en la esquina, en Nueva York, este queda en Park Avenue, y corresponde a la sede de la Pepsi Cola, en los años, este fue en el año 58 y 59. Fíjense la manera de sintetizar el proyecto, ¿no? Son dos imágenes. Las imágenes son de maqueta. Vamos a decir, la firma, Steve Morgan Merrill con Gordon Banshaw, tenían el cuidado del reportaje fotográfico y de la maqueta, ¿no? Aparte de los planos. Entonces aquí un poco es como ver en comparativa lo que son las plantas bajas de los edificios, las secciones, y a la vez la sección está relacionada, correlacionada con la fotografía. Entonces es como ir viendo, fíjense ustedes que prácticamente parecerían los mismos proyectos, pero no lo son, ¿no? Entonces es como en una misma manera, hay la síntesis de ver exactamente dos secciones. Lo importante de esto es que estamos viendo proyectos a la misma escala. Generalmente uno tiende a verlos por separado, pero creo que ayuda muchísimo el hacer el esfuerzo de ponernos a la par y a la misma escala. Entonces aquí las fotografías están puestas prácticamente a la misma escala, son maquetas de ambos proyectos, y lo que son los planos también. Entonces un poco es la intención de decir, bueno, yo creo que en una sola lámina somos capaces de entender un poco cada uno de estos proyectos, ¿no? Aquí tenemos fotografías de cada uno de ellos, de esas esquinas que os cuento. Curiosamente, el trabajo se hizo en Nueva York, pero no se trabajó con rascacielos, se comenzó por edificios muy pequeños, edificios de seis plantas, edificios de doce plantas, ¿no? ¿Por qué siendo mismos solares, con condiciones similares, uno quedó tan pequeño, otro quedó más alto? Pues porque el contexto, el contexto, el entorno próximo, tiene circunstancias particulares. Por ejemplo, en este caso, tenía un hotel al lado, y este hotel tenía que comprar los derechos de aire sobre este solar, con lo cual este solar se compró ya con la idea de que únicamente se podía construir hasta la sexta planta, ¿no? Y esa terraza se convertía en un balcón, porque era un balcón muy próximo a lo que era la calle, ¿no? En el caso de la proxicola, pues sí, también existía una terraza, pero ya a un nivel más elevado, y el edificio respondía a otra escala. Edificios completamente diferentes volumétricamente, pero bueno, veremos que la volumetría es exactamente similar en el sentido de que la búsqueda era siempre de prismas limpios, ¿no? En el caso que nos concierne hoy, a lo que vamos un poco, y con lo que yo les contaba del tema de las revistas, es que fue llevado de la mano tanto la tesina como la tesis doctoral de lo que salía publicado en las revistas. En este caso, son dos páginas de revistas diferentes donde se muestra lo que son las oficinas de la pepsicola, ¿no? Entonces, fíjense que aquí estamos viendo la sección que veíamos con anterioridad, pero ya se nos relaciona esa sección con el interior, o sea, con el espacio diáfano de lo que sería una de las plantas de oficinas, ¿no? Entonces, esa misma, ya vamos a decir que en esta lámina entendemos a través de la fotografía de la sección y de las plantas que tenemos la planta, esta es la planta de abajo, pero aquí ya tenemos la planta de las oficinas. Podemos comprender qué sucede aquí, pero si la unimos a la página de otra revista, también ambas son publicaciones de Nueva York, donde se nos muestra ya el mismo espacio, este es exactamente el mismo espacio, lo único que ya ocupado, ocupado, ya que aparece, aquí ya se veía la calle, aquí, bueno, aquí tenemos la calle que se ve igualmente al fondo, aquí de este lado las cortinas, pero fíjense que en este caso está ocupado, pero a la vez ya nos dan un dato más, ya no se quedan con esa planta pequeña, ya no es este ir de lo general a lo específico, sino aquí ya estamos yendo a un detalle de cómo se resuelve lo que hay aquí, o sea, lo que hay en el techo, ¿no? Un poco cómo se resuelven hasta las instalaciones, cómo es el detalle con la fachada, entonces creo que es importante que cada uno piense y reconozca en su proyecto de arquitectura cuáles son los puntos fuertes, cuáles son los puntos puestes, porque si uno va a hacer una síntesis del proyecto, uno tiene que ir con la mira o tiene que ir visualizando hacia dónde quiere llegar, hacia dónde quiere llegar porque es lo que uno va a comunicar, ¿no? Entonces es un poco, fíjense usted, el tema de las revistas, pues en muy pocas páginas que se les da para decir, bueno, tú tienes tanto y aquí tienes que expresar tu proyecto, ¿no? Pues se va a los puntos fuertes de lo que se quiere comunicar en cada uno de los proyectos, esto ya forma parte de mi tecina y era como un poco el despliegue de las fachadas, les decía, ambos eran prismas muy limpios, pero entonces la diferencia estaba en estudiar un poco lo que era el orden, el orden de la colocación de los pilares, la modulación que variaba, entonces era todo el despliegue, estas son las vistas internas de cada una de las fachadas en comparativa, tanto para el, vamos a decir, para el banco, el Manufacture Trust y para la Pepsicórdula, entonces es en una lámina cómo hacer el despliegue de las fachadas para determinar un poco lo que es la colocación de la estructura y cómo va a haber el juego de módulos de lo que serían los perfiles en metal que darían orden a esas fachadas por las partes de fuera, ¿no? Inclusive esta medida que sería como el antepecho en cada uno de los casos, cómo se subviviría, ¿no? Y aquí estas láminas son bastante importantes, estas láminas son bastante importantes porque es la combinación de varias cosas. A la hora de presentarlo era como partir de la información que ya nos estaba dando la revista, la revista nos estaba dando el detalle exacto de lo que era el desarrollo de la fachada, pero no solamente el desarrollo de planta baja hasta la terraza, sino que nuevamente se iba al detalle de cada uno de esos forjados y a la vez de los detalles de los forjados se iba a los detalles que yo les enseñaba antes aquí en estas láminas que eran cada uno de los perfiles, pero no solamente con eso es el perfil que se desarrolla a lo largo de toda la fachada, sino que te llevaba a lo que es el encuentro en la parte de abajo. Entonces, fíjense ustedes, la síntesis que hay en esta lámina es espectacular. Aquí te explican el proyecto, te están diciendo el proyecto de cristal, prácticamente se resuelve así porque está en una esquina, pero a todas tienes la terraza, tienes la planta baja, cómo se le da una doble altura, una importancia a ese espacio de llegada en esa base, las plantas de las oficinas y luego, bueno, pues esta terraza entonces tienes ya el desarrollo del antepecho, la llegada, cómo se resuelve todo lo, aquí está dicho, todo el diseño del proyecto, entonces a eso un poco en la lámina que completa esta doble página de la tecina lo que se quiso hacer fue sumar a esa información, es decir, bueno, pues vamos a dibujar lo que es la fachada, vamos a ver cómo se ve por dentro, así como tenemos aquí el estudio que se hizo todo el desglose interior, pues es que ese desglose interior iba en combinación no solamente con la la modulación del suelo sino con la modulación de lo que era el techo de cada uno de las plantas, entonces por eso es que en esta lámina se quiso hacer este dibujo, es el dibujo de decir, bueno, señores, aquí hay una correspondencia no solamente del orden de la estructura con los perfiles a cómo se divide el orden de las fachadas sino también al orden interior de donde van a estar las instalaciones por abajo y donde está esa modulación de falso techo, entonces todo va sumado, entonces es como ligar toda la información de una forma lo más sencilla posible para que se entienda en muy poca, con muy poco dibujo o con muy poca información, igual, bueno, pues se presenta la sección de corte del proyecto, en una segunda lámina del mismo proyecto pues tenemos un poco lo mismo, comentaba con los profesores que en muchos de los casos fíjense que aquí hay una foto de la obra y algunos dirán bueno, estamos en un proyecto fin de carrera pues no vamos a tener la foto de la obra pero si van a tener la posibilidad de hacer render o de trabajar con cualquier tipo de programa que les permita hacer los dibujos en tres dimensiones entonces esos dibujos en tres dimensiones no solamente es hacer el modelo sino lo complicado está en cómo encuadramos, en con qué parte nos queremos quedar, qué fotografía vamos a hacer nosotros para mostrarla en combinación en nuestra lámina entonces fíjense que aquí ya partiendo de que antes hablábamos de esos perfiles pequeñitos que están aquí como los proyectos se caracterizan por estar en la esquina pues realmente lo que nos interesa a nosotros es cuál es esa esquina cómo están esos perfiles rematando una cara y otra cara entonces fíjense que no solamente está el detalle en grande sino que tenemos aquí el trocito de foto que llegamos a conseguir en una revista el desarrollo de lo que aparece en el interior porque este era un perfil que estaba recubierto con chapa metálica para tener un mayor espesor a la hora de presentarlo en combinación con el cristal en este punto fíjense ahora porque ahora vamos a ver estas mismas dos láminas del edificio de la toxicola y vamos a ver la diferencia porque en el edificio de la toxicola se quería jugar con sombras en estos perfiles entonces ya lo que no van a hacer es recubrirlo con chapa metálica sino que lo que van a dejar es la I entonces ya hay unas intenciones de decir bueno sí tenemos igual el cristal tenemos igual los perfiles pero ni las dimensiones de los cristales son iguales ni los perfiles son iguales porque las intenciones para cada uno de los proyectos es completamente diferente entonces fíjense esto va un poco acompañado de este es un render es un render muy sencillo pero qué pasa nos va a dar una idea de bueno pues aquí el forjado va a tener este ancho los perfiles van a tener este ancho las dos primeras plantas van a tener un cristal que para aquel momento era una gran proeza porque se buscaba un cristal del espesor mínimo y que tuviera doble altura pues era uno de los grandes logros de este edificio era la introducción del cristal y además las características que presentaba entonces fíjense siguiendo la secuencia pues nuevamente es la remitirnos a qué material conseguimos en revista en revista conseguimos uno de los detalles de la fachada que nos da la parte una de las partes medias del desarrollo de los perfiles de la fachada una de las partes de las llegadas y entonces bueno el desarrollo fue exactamente lo mismo uno con los datos que nos daban las fotografías y los dibujos pues se reconstruyó la fachada de la versicola fíjense las dimensiones como varían como la modulación interna varía la estructura en este caso no está hacia la parte de atrás sino que está un poco más pegada a la fachada o sea parecen iguales pero si uno se pone a analizarlo a través del dibujo y de las fotos que vamos consiguiendo le vamos consiguiendo como un juego vamos consiguiendo las diferencias y es exactamente lo mismo puedes combinar el dibujo para darle la mayor cantidad de datos posibles a la hora de expresarnos en una única lámina fíjense lo que les contaba yo esta lámina es exactamente igual a la anterior pero nos muestra qué diferencias hay estamos viendo la esquina la resolución de la esquina en este caso el espesor del cristal era aún más delgado y la esquina en este caso lo que les comentaba aquí se usó perfil y no se recubrió porque lo bonito de esto era que ellos querían jugar fíjense en esta fotografía y en esta de aquí se quería jugar con las pequeñas sombras que se arrojan que arrojan los perfiles no era aquel elemento liso completo de mayor grosor sino se quería ver esa textura que daba el tener un perfil y no un rectángulo de lo contingente que podría significar y entonces fíjense las dimensiones son mucho más finas que la anterior tenemos mayor superficie de cristal y como la intención de lo que yo les comentaba con sombra que hay aquí el forjado tiene una parte que se remite hacia atrás y ya nos va a dar una línea de sombra que también forma parte del diseño en el caso de estos proyectos como les comentaba son proyectos de poca altura entonces esto jugaba a su favor porque el cristal puede funcionar reflejando o puede funcionar siendo transparente en este caso les beneficiaba el estar entre rascacielos porque estos rascacielos arrojaban su sombra sobre estos edificios con lo cual en este caso cualquiera de los dos edificios funcionaba el cristal como elemento transparente entonces era por eso que el diseño estaba muy bien pensado también para los elementos interiores de cada uno de los proyectos y aquí bueno mostrarles mostrar los proyectos que hemos visto antes este dos a dos decir bueno este era el banco esta era la sede de la pepsicola y un poco bueno pues ver esas fachadas las intenciones de las subdivisiones en este sentido las subdivisiones internas en el sentido aquí un poco el trabajo pero fíjense que en este caso estamos trabajando con dos proyectos presentados a la par probablemente a lo mejor alguno de ustedes en algún momento de su proyecto recurrirá a otro proyecto probablemente sea un referente anterior o alguno del que ustedes quieran vamos a decir enfatizar algunos de los aspectos proyectuales entonces hacer una referencia entonces una comparativa para eso es muy válida la comparativa puede ser a través de fotografía puede ser a través de fotografías de detalle o a través del dibujo ahora nos vamos a adentrar en este en la banca en el Manufacture Trust y lo haremos a través un poco extendiendo la mirada a lo que es las obras de arte en este caso las intervenciones son de Bertoia hay dos la que vimos de inicio la que vimos aquí comentas una imagen que tomé yo una fotografía se llama Nube es de Harry Bertoia y esta está colgada está colgada en el techo y lo bonito de esta es que se mueve entonces la idea es que este movimiento se recoja en la sombra sobre una pared con lo cual no solamente uno disfruta de la obra en sí sino de cuando uno va siguiendo por unas escaleras de las sombras que arroja sobre la pared en el caso de la de esta de esta fotografía principal de la banca que está elevada porque vamos a decir que nos recibe en planta baja pero tenemos que subir por esta escalera en este punto estaré ubicada bueno un poquito más para acá la nube que les comento y nos recibe pues todo este plano entonces un poco aquí es ver la secuencia es ver la secuencia entre esta imagen esta es una imagen de época tomada por Ezra Stoller esta también es una imagen de Ezra Stoller entonces aquí fíjense que estamos viendo una contraimagen aquí la estamos viendo de frente y aquí si como nos coláramos desde este punto nos estamos situando aquí detrás y estamos desde aquí detrás ya viendo hacia la calle lo bonito de esto es que nos brinda este proyecto es eso que al ser todo acristalado hace que la calle se convierten en fachadas del edificio y entonces como esa escultura comienza a tener ese juego con el juego entre la adentro y la afuera y aquí yo lo que les estoy intentando mostrar es como hay una pequeña historia a través de decir bueno estamos viendo la obra incorporada en el proyecto pero como esa obra ahora que pasa a un primer término y en el primer término vemos la calle después con esta misma intención hay otra foto esta foto la tomé yo y era eso a mí me interesaba desde el año 2012 le comentaba a los profesores antes que yo pude entrar porque para que el momento la habilitaron como tienda por departamento tienda de ropa y bueno la condición que había era vamos a decir que esto está protegido por patrimonio entonces era pues el mantener y el rehabilitar este mural se rehabilitó que era mantener el mural y la nube entonces también había como una especie de expositor en un lateral donde se contaba toda la historia el edificio arquitectónica y un poco también de la obra de Harry Berthoya entonces fíjense aquí también está un poco que ya esta fotografía de por sí intenta narrar la intención del proyecto que es aquella idea de lo acristalado del integrar desde dentro y con la transparencia del cristal pues la calle y el entorno próximo entonces que la composición de la foto también da también es una secuencia en sí misma entonces es ella es ella vista a la par o es ella vista como si uno estuviera viendo un libro o una monografía o una revista cuando uno las combina lo que estamos hablando ahora el tema de la secuencia esta secuencia continúa pero nos remite otra vez a los años 50 este que ven aquí Gordon Banshaw es el arquitecto es el arquitecto él trabajaba para la oficina de SOM New York y él era el director de esta firma es conocida a día de hoy y tiene bueno despachos por todos Estados Unidos construye por todo el mundo y en aquel momento pues sí funcionaba con una serie de socios que estaban cada uno era encargado de despachos en todo Estados Unidos la oficina de Chicago muy importante y la de Nueva York también Gordon Banshaw llevaba a Nueva York y la mayoría de los proyectos que se desarrollaron para estos años estaban de su mano en este caso bueno pues en una de las presentaciones de la obra y en este caso bueno remitiéndonos a la obra de Harry Berthoya dentro del edificio ¿no? aquí siguiendo un poco un cuento porque vamos a decir que estamos viendo narrativas a través de una narrativa y de un pequeño corto que os he montado yo para poderles dar la conferencia y la charla vemos al arquitecto en su casa él vivió de primeras en un edificio que diseñó en Nueva York Manhattan House por los años a principios de los años 50 en el año 48 51 pero después se mudó y es la foto que estamos viendo a una casa que también se hizo pero ya en las afueras de Manhattan esa es la stand-up house y esta es una casa es una unifamiliar y bueno aquí les muestro una foto de su faceta como fotógrafo pero con la intención de explicar que estamos viendo representación arquitectónica la representación arquitectónica o la expresión gráfica cuenta con herramientas cuenta con elementos como son el dibujo y la fotografía que generalmente uno los asocia con el comunicar el proyecto al final yo creo que una de las cosas importantes en este caso y en esta conferencia es que nos debemos de quedar con la idea que no solamente es eso sino que también son herramientas que nosotros usamos a lo largo del proceso de diseño a lo largo del proceso de diseño a todas las escalas a la escala de ciudad a la escala de arquitectura y a la escala de los elementos del mobiliario de los objetos que estén dentro un poco lo comento porque la misma oficina de Steamroller Mail donde trabajaba Avanzo que ellos se encargaban de todo el diseño integral de cada uno de los edificios iba desde lo que era el estudio urbanístico para lograr el incorporar esa pieza a su entorno próximo hasta el diseño de si había un restaurante de las servilletas de las cartas del menú ya lo ven con las obras de arte entonces el tema de la secuenciación del querer decir algo está presente desde el momento en que entre ellos mismos eran equipos muy grandes de arquitectos entonces entre ellos mismos para comunicarse está el tema del crear de crear entonces vamos a decir es como si ese dibujo o esa fotografía fuera la extensión de lo que uno tiene a la hora de lo que uno tiene en su memoria o de lo que uno está creando entonces se convierten en recursos de proceso y es un poco lo que vamos a ver ahora un poco en estas secuencias que no solamente es el producto acabado sino por ejemplo estas fotografías que están aquí las que vamos a ver son unas fotografías son de library cuando estuve en Colombia y es un poco lo vamos a hacer de la mano de Dubuffet aquí en esta esquinita de la imagen vemos dos Dubuffet pequeñitos que él tenía porque era un gran coleccionista de arte su casa era bueno tenía de todo tenía de todo e inclusive como anécdota el despacho cuando se solían retirar los directores de las oficinas uno de los regales que les hacían eran obras de arte pero claro Gordon Bansett era tan rico en este sentido porque se dedicaba a ello que lo que hicieron fue como regalo le regalaron un libro le regalaron un libro una retrospectiva la hizo Kinski de toda la obra que él había hecho a lo largo de los años en la oficina de South New York entonces bueno supervisada por él de la mano de su gran amigo y fotógrafo y arquitecto también es Rastoller entonces es un libro maravilloso un libro maravilloso que nos lleva a toda la trayectoria de la obra de él en las oficinas volviendo a Dubuffet a Dubuffet de su casa era un poco fíjense ustedes aquí es la informalidad estas imágenes son tomadas por él son tomadas por él y en este caso bueno hice la selección de los Dubuffet a los que él estaba tomando fotos dentro de su casa un poco un poco para como curiosidad como curiosidad pero también eso un poco como estamos viendo la arquitectura a través de estamos viendo estamos viendo la escultura el primer término es este pero un poco estamos conociendo la casa para aquel momento él ya estaba trabajando con elementos fabricados de hormigón y tal y bueno un poco las intenciones la casa era muy sencilla pero bueno nos deja nos da pistas del entorno fíjense ustedes que también tenía contacto con lo que era el paisaje con esa terraza que se abría bueno a través de de estas fotos de las esculturas que él nos estaba brindando pero ya les digo en este sentido es un poco con la idea de que son muy válidas también todo el material en dibujos en fotografías que uno genera a lo largo del proyecto y que son muy importantes a la hora inclusive de la presentación final porque realmente son muchas de ellas la esencia del proyecto y que uno a lo mejor las va se van vamos a decir diluyendo o como desarrollando en la parte constructiva y tal pero volver a imágenes iniciales también es un buen recurso a la hora de la presentación del proyecto fíjense estas imágenes estas imágenes corresponden a intercambios epistolares es un intercambio epistolar con dibujete entre tú que yo que te tomo la foto que tal no sé qué se crea también una secuencia las fotografías son todas diferentes unas de otras y aquí también estamos viendo una narrativa pero fíjense que es una narrativa de bueno lo que hablamos antes ahora que estamos conectados por zoom que de un día para otro dijimos hemos dejado la pared y nos tenemos que comunicar a través de la pantalla entonces qué recursos usaban ellos cuando tenían que intercambiarse o darse información pues miren en este caso este material es maravilloso y era cómo generar una secuencia para hacerme entender sin tener que explicarlo o con muy breves con muy breves frases con muy breves palabras entonces también se los pongo como idea como idea de secuencia y de narración de decir bueno aquí era el escultor y su obra cómo la presentaba al arquitecto para que la incorporara en alguno de sus proyectos con ello voy al proyecto donde Dubuffet tuvo presente una de sus obras aquí vemos una maqueta este es un edificio que está en el bajo Manhattan es el Chase Manhattan un edificio ya no tiene las proporciones de los primeros que les enseñé este es un edificio ya de los años 60 y es un edificio no es un rascacielos bastante amplio y sobre todo porque no es la intervención en la esquina de una manzana sino que este proyecto se hace en suma de dos manzanas y entonces ya se trabaja el tema de bueno que están viendo ustedes aquí el espacio urbano y dentro de ese espacio urbano lo que vamos a ver nosotros aquí con esta secuencia de entrada es este Dubuffet que estamos viendo aquí y que en la parte de la derecha lo vemos aquí y también esta especie de plaza soterrada que es un jardín un jardín de agua de manos de Noguchi con Noguchi lo vamos también a ver en esta secuencia de fotografías fíjense que vamos hilando temas de unos a otros vamos saltando de momento estamos en Nueva York Tecina, Tesis estamos con las obras de arte Dubuffet, Noguchi aquí vemos del Dubuffet nos centramos con otra maravillosa foto de San Fal que le hizo a este jardín de agua de Noguchi en este proyecto Noguchi fue otro gran amigo de Gordon Banshar y me imagino que ustedes conocen la Lever House que está ubicada en Park Avenue y allí hay como una especie de patio interior que uno puede caminar a través de él a día de hoy hay como una especie de bar, cafetería de patio interior que uno se puede sentar y tal pero allí el proyecto original que vamos a ver ahora era un jardín de esculturas y de agua que se planificó junto a Noguchi fue uno de los primeros trabajos que comenzaron a hacer juntos ese proyecto no se materializó a lo largo de los años se logró fue hacer el jardín de agua aquí en este espacio de plaza que quiere generar bueno genera una doble plaza porque las oficinas principales a pesar de ser un rascacielo el rascacielo era dedicado a las oficinas del banco pero el banco estaba ubicado aquí y era como una especie de tragaluz y el jardín daba como todo su reflejo a las oficinas interiores hablando de esto de Noguchi esta maqueta que vemos aquí viene a colación son los ensayos del patio interior de la Leverhout y las imágenes que seleccioné son de las maquetas las maquetas como un tercer elemento de representación hemos visto el dibujo hemos visto la fotografía y aquí ahora estaríamos viendo la fotografía a través de las maquetas entonces era un poco pues el proyecto de ese patio interior antes veíamos las modulaciones de las fachadas pero aquí si lográramos afinar la vista a lo que sería la planta de esto la modulación también acompaña la planta del patio interior y donde estarían colocadas cada uno de los elementos que Noguchi diseña para este patio entonces está todo ligado en el sentido de que no se materializó en este caso pero sí se logró a lo largo de los años en el proyecto que vimos anteriormente en este jardín de agua y fíjense ustedes aquí el recurso de la maqueta pero no era cualquier maqueta ahora lo vemos son maquetas que tienen una escala considerable porque este que vemos aquí al fondo es Noguchi entonces son unas maquetas de envergadura eran las maquetas que se trabajaban desde el despacho en su mayoría eran uno a uno tenían solares especiales donde los arquitectos ensayaban tomaban fotografías que las incorporaban a los proyectos ensayaban probaban materiales y bueno pues Noguchi a su escala ya con el tema de la escultura ya vamos a decir estos son detalles del proyecto pero fíjense que va de la esencia este proyecto se caracteriza por ese patio interior entonces esto sería como complemento a la intención del proyecto en este caso las vistas las fotografías son intencionadas entonces la escala también se conforma con una sola foto desde donde nosotros queremos por eso creo que es bastante importante que ustedes tomen el tiempo de hacer muchos encuadres de los encuadres imprimirlos entonces tenerlos en pequeñito comparar unos con otros ponerlos a pares ver si a lo mejor lo que queremos es una imagen sola panorámica si queremos dos o sea a lo mejor queremos ir haciendo como un pequeño corte y presentar en cinco pequeños slides ese proyecto entonces es como estudiarlo pero vamos a decir que a nivel de manual de la maqueta de tenerlo en la mano porque a lo mejor uno descarta imágenes que a lo mejor no le hacen gracia porque dice bueno esta imagen tal pero en combinación con otras y formando pequeños grupos a lo mejor esa imagen que uno está descartando en solitario es muy importante a la hora de generar una secuencia o un relato en imagen o a lo mejor combina con un dibujo que ese dibujo es muy bueno pero esa pequeña fotografía potencia lo que quiere decir el dibujo entonces vamos a decir un poco la intención de la charla que estamos viendo esta es una fotografía de frente a esta maqueta pero que vendría un poco en relación con esta imagen de decir bueno ahora nos quedamos un poco con esa idea de diseño de Nobuchi pero ya a otra escala y es lo que nos va a dar la introducción a irnos a nuestra segunda parte nuestra segunda parte viene de meter las manos en la masa de irnos al laboratorio y hacer las exploraciones con lo que les comentaba con el tema de las de las el tema de las revistas aquí vamos a vernos ya en vamos a decir en la fuente la selección que he hecho es de una colección de revistas japonesas en ellas fíjense ustedes se ha publicado la obra de Nobuchi es una revista se llama Sinkentiku y esta se inició en el año 1925 y estuvo hábila hasta el año 1958 y fue la predecesora de de la revista de de Japan que comenzó en el año 59 y que está hábila hasta el día de hoy esta revista tiene un formato un poco más pequeño pero son unos tesoros son unos tesoros son el papel es finito el papel es como casi transparente tiene un montón de páginas cada una de las páginas son riquísimas y materiales y lo que quiero que nosotros veamos ahora es quedarnos con la idea de cómo hay un trabajo detrás de todo el material que se expone en ellas son conjuntos de fotografías pero que son fotografías llevadas a la par con dibujos aquí está fíjense ustedes que no solamente va del proyecto arquitectónico sino que va también de elementos de diseño un poco eso también cómo se combina el tema de que está presente la publicidad pero conceptualmente hacia dónde se va o cuáles son las intenciones de la de la revista aquí lo que les estoy enseñando yo un poco es lo que sería un índice un índice una de ellas pero son maravillosos no podría ser solamente decir voy a tomar todos los índices con la fotografía de toda la colección de revistas y se hace un libro y queda un libro maravilloso de fotografía porque la selección en intención de cada una de estas imágenes es bárbara y está muy intencionada con respecto a la temática que va a trabajar la revista luego aquí por ejemplo fíjense esta combinación en esta lámina es muy importante el concepto de lámina el concepto de lámina en el sentido de que nos lleve a hacer una síntesis una síntesis y lo vamos a ver a lo largo de estas son creo que son unas 10 o 12 fotografías de láminas de dobles páginas la doble página es la que te da toda la información que se requiere para intencionada para ese momento de ese proyecto en este caso estamos viendo el cierre de un número con la portada de otro pero fíjense desde aquí de ver un elemento de una fachada limpia que nos estamos mostrando un acceso con unos detalles extremadamente limpios pero que también a la vez la revista nos está dando esa trastienda de todo lo que sucede detrás y del tema constructivo entonces es sumamente enriquecedor ver aquí cómo se combinan unos elementos con otros y esta imagen esta de aquí lo estamos viendo así lo deje así porque es un desplegable la revista también cuenta con desplegables entonces esto aquí se bueno se abre y son tres páginas en una con todo el despliegue del detalle del plano pero que no son planos de obra son planos de construcción llevados a la revista para que un lector los pueda asimilar de una manera rápida entonces en ese sentido vamos a ver una serie de ejemplos que nos da en este caso la mayoría de las imágenes que seleccioné son de casa las casas son de una escala pequeña pero fíjense ustedes vamos a ver esta con detalle después las otras ya las podemos pasar un poco más rápido porque ya tendremos un poco como el chip de verlas aquí realmente la narración está por el acceso de la casa y fíjense ustedes inclusive a lo mejor hasta fue coincidencia y todo que el norte que se colocó el norte que se colocó pues coincide con decir bueno esta es la entrada tenemos la escala la escala generalmente gráfica para si uno amplía o empeñe esa lámina uno siempre no pierda entonces yo les recomendaría que aunque tuvieran que poner la escala indicándola con números siempre una escala gráfica es crucial porque uno trabaja con las imágenes y con las fotos y entonces es básico porque uno lo puede tener en pequeño lo puedes llevar en grande ahora mismo uno va haciendo aquí pero uno pierde la noción de lo que está trabajando entonces fíjense aquí como nos da idea de qué está pasando aquí con la foto entonces es lo que les decía esta lámina está dedicada completamente al acceso pero a todas las escalas porque uno lo tiene en este sentido lo tienes aquí y lo tiene ubicado con las fachadas las fachadas son muy pequeñas pero no nos hace falta más para entender esas fachadas estas fachadas están en combinación fíjense esto con esto es clarísimo o la entrada aquí es una doble página que nos está dando prácticamente toda la información de las envolventes de esta casa pero haciendo énfasis en el detalle que se le dedicó al acceso así como esta podemos ver podemos ver otros tantos más pero por ejemplo fíjense ustedes aquí solamente con la planta fíjense nosotros está en japonés podemos prescindir del texto de la narración en escrito que nos están dando porque se entiende claramente se entiende claramente la disposición de energía de la planta y cómo se dedica una imagen a una parte y a otra parte a reconocer los espacios trascendentes de este proyecto entonces una manera de quedarnos con la esencia de lo que se quiere de lo que se quiere mostrar en todos los espacios exactamente lo mismo pasa con esto que estamos viendo aquí el reconocimiento de esta fachada en escorzo verla de frente y luego nada ya les digo generalmente el recurso es este una fachada muy sencilla acompañada de las plantas las plantas también son bastante claras bastante limpias entonces nos permite hacer un reconocimiento total de lo que es el proyecto también de luego tomar este material como lo vamos a ver al final de la presentación de que se han tomado unas fotos para descontextualizarla y con eso poder generar otras narrativas entonces eso también está muy bien porque nos estamos dando cuenta que cada una de las fotos que tenemos o que creamos son infinitas porque a lo largo del tiempo cada uno de nosotros puede tomarla y hacer narraciones diferentes es decir los profesores pueden llegar mañana y decir bueno tenemos estas dos fotos y darle esas dos mismas dos fotos a cada uno de los grupos pero aquí tenemos dos estudiantes aquí tenemos 15 estudiantes damos dos fotos y cada uno de todos esos estudiantes puede generar historias diferentes entonces de eso se trata de qué combinaciones nosotros podemos o queremos intencionadamente relacionar con qué dibujo o con otras imágenes y generar esas historias diferentes a lo largo del tiempo yo creo que estas dan mucho de sí lo veremos ahora con un proyecto actual y en México entonces creo que será interesante el ejercicio sobre todo también porque como práctica es importantísima es importantísima el hecho de generar esas habilidades porque uno está creando y compartiendo creando y compartiendo entonces uno quiere comunicar entonces uno mismo hace la prueba entonces la hace con los compañeros ah no me entendió bueno pues a lo mejor la tengo que cambiar porque a lo mejor yo estoy muy convencida de que estoy comunicando pero no ah yo quería decir esto entonces por eso yo les decía muy de la mano muy de maqueta muy de pegar en la pared decir ah no ahora esto lo pongo aquí ahora esto lo pongo allá entonces nunca sale a la primera es un ejercicio que se cuenta muy rápido se cuenta muy fácil pero que lleva mucho tiempo mucho tiempo para que una cosa encaje con la otra porque no es decir ah bueno no es tan sencillo fachada y planta planta y fachada no porque es qué foto qué parte detalle de planta y combinarlo muchas veces hasta llegar a esa síntesis que uno quiere y bueno también uno dice bueno los referentes todos los que se pueda todos los que se pueda pero ir viendo con la idea de lo que se está buscando entonces vamos a decir que uno también esa competencia visual la tiene que tener entrenada en el sentido de saber el referente que uno quiere y cuando uno tiene esos referentes que ha conseguido como por ejemplo yo le estoy presentando esta colección saber cómo uno las está viendo o sea decir ah mira reconociéndose ustedes de esta planta que se ve tan básica si uno nada más ve la planta pues bueno sí son dos líneas pero fíjense la riqueza de entender qué se puede lograr en este espacio con las fotografías que la acompañan entonces uno allí ya está viendo la riqueza de ese proyecto que a lo mejor alguien diría bueno sí estamos viendo esto también es importante en este caso la trama que se le da al suelo o las modulaciones de la fachada es una fachada muy pequeñita pero qué bien se entiende es como si esto fuera un pin o lo que llamamos le podemos llamar la mosca esta pequeña mosca este dibujo qué bien hace entender la foto o las fotos qué tanden tan buenos juegan porque aquí uno está viendo el total a entender qué pasa en este módulo y toda esta información está en esta foto entonces creo que el dibujo es completamente básico pero es clave a la hora de combinarlo con la imagen miren esto es lo que les contaba lo que les contaba aquí era que lo maravilloso que tiene esta revista es que las fotografías son increíbles pero aparte de eso tiene la sorpresa de que según qué proyecto le despliegan los planos son unos planos que uno los pudiera coger y hacer el proyecto llegan no a planos de obra pero sí a los planos de detalle entonces son maravillosos porque tienen el detalle pero el detalle en conjunto así fíjense como yo les enseñé antes bueno miren este aquí qué básico sí pero no por ello sencillo porque uno sigue pasando las páginas de este proyecto y uno llega a este nivel entonces es por eso que ustedes tienen su proyecto fin de carrera y uno va de lo general a lo particular porque nos interesa llegar a esto uno nunca estamos hablando de arquitectura entonces nos interesa llegar al punto de decir señores esto se va a construir en realidad cómo lo vamos a construir fíjense lo que yo les enseñaba en los primeros planos o sea estamos viendo la fachada pero estamos viendo la planta luego tenemos un alzado con la sección tenemos aquí las cotas entonces es como combinar planta sección alza todo bueno como los maravillosos dibujos de la escuela de bellas artes del bozar que teníamos en una sola hoja cómo se desplegaba ahora yo también les comentaba que a los profesores que doy clase en la facultad de ingeniería náutica y en náutica para el tema de los barcos están los planos de forma los planos de forma son unos planos bellísimos porque es exactamente lo mismo que con los edificios nos presentan el casco pero el casco es tan largo que lo dividen en medio entonces en medio nos despliegan el corte en el otro sentido en el sentido transversal y luego de allí todo lo que son el resto de las vistas y los detalles de los encajes una maravilla entonces de esto se trata fíjense ustedes que hemos ido con la secuencia hemos ido llegando al punto de el desarrollo del proyecto yo imagino que ustedes lo han de tener en cada uno de los vuestros que aquí este es el plano que yo les comentaba aquí tienen la planta pero es que las plantas se despliegan en todo lo que son las fachadas interiores las fachadas exteriores el mobiliario los detalles bueno aquí si hacemos un zoom pues podemos llegar y esto les estoy hablando una revista una revista de formato pequeño es menos que un DIN A4 pero se usan como el recurso de desplegar planos en este caso no en este caso se sintetiza igual que fíjense ustedes aquí estamos viendo una sección maravillosa pero que va acompañada de todo el material de decir esto es real y no nos estamos quedando con las dos líneas de ideas las dos líneas de ideas son las contundentes las fuertes es decir aquí va la intención del proyecto pero ese proyecto es real y lo podemos construir y aquí está este material un material que en muchos de los casos bueno aquí está en Japón espero que en las revistas americanas también nos vemos tenemos la sección constructiva pero acompañada de publicidad y en muchos de los casos la publicidad que va auspiciada por las mismas personas que construyeron o que participaron en los proyectos de arquitectura entonces uno va viendo como decir bueno también podemos ver y estudiar el material a través de el dibujo y los dibujos o las fotos que aparecen en las publicidades entonces este este tándem también es bueno y didáctico a la hora de uno ver estas colecciones de revistas ¿no? de presentar proyectos esto es lo mismo es otra manera donde tenemos aquí la imagen de la terraza pero fíjense es clarísimo uno viene aquí y saca como esta esta pequeña banderita ¿no? que nos muestra y fíjense ustedes en sobre fondo negro muy claramente si bueno aquí tenemos la terraza pero aquí tenemos lo que sucede en la parte de arriba entonces podemos relacionar muy bien estos dos dibujos con la terraza aquí pero es que esta foto de que está en la esquina inferior derecha nos está ayudando a qué pasa sobre esa terraza entonces aquí hay una narración clave y clara ¿no? de decir se entiende perfecto la idea es con la secuenciación o con la narrativa que uno genere facilitar al interlocutor entonces la idea es expresarnos de la manera más sencilla posible para que el interlocutor lo entienda lo más rápido y lo más claro entonces fíjense ustedes aquí la fotografía con el dibujo son claves ¿no? aquí me ha hecho mucha gracia que cuando estaba revisando la colección de revistas me he topado con uno de los proyectos de mi investigación en el Caribe entonces me hace gracia decir cómo adaptaron porque claro yo conocí el proyecto conocí las fotografías todas son fotografías de Rastolles de este fotógrafo americano en el caso que hemos visto los casos anteriores son fotógrafos todos japoneses entonces digo bueno ellos les llegó el paquete de fotos el paquete de dibujos entonces cómo lo que yo había visto en revistas americanas cómo está adaptado a la diagramación o cómo el equipo editorial se lo montó en este sentido ¿no? entonces fíjense que aquí nunca se desliga lo que es la fotografía de los planos de la planta fíjense ustedes que primero nos están ubicando nos muestran la fachada principal saber dónde está este edificio está en Puerto Rico donde les comentaba que está dando clases de proyectos y entonces fíjense importantísimo ubicarlo ubicarlo de entrada aquella cosa de ir de lo general dónde estamos nuestro contexto ya sea porque nos estamos yendo desde el satélite más alejado o llegar al contexto más próximo de lo que tenemos en la acera de allí a la que salimos del acceso y luego fíjense que ya va creciendo ya tenemos lo que son las fotografías de más detalle y lo que es la planta la planta baja página siguiente nos vamos un poco a todas las fotografías interiores con cada uno de sus elementos y tal y luego cierra es un juego de tres dobles páginas con lo que sería la habitación entonces fíjense vamos otra vez de lo general a lo particular con la habitación la vista de la habitación nunca se desliga de el contexto entonces fíjense yo me asomo y que veo donde estoy entonces es como la contrapartida de lo que yo estaba aquí si yo me asomo desde estos elementos hasta donde tengo mi visual desde cada uno de sus balcones y entonces fíjense nada dibujo de la habitación pero a más a más tenemos aquí todo lo que es el mobiliario de la habitación con los detalles de los dibujos yo creo que aquí es bien bien importante y se resume bastante de forma bastante clara bueno les ha llegado todo el material del proyecto y como el equipo de edición se puso manos a la obra para presentarla de una manera sintética esta última lámina del tema de las revistas pues es sencillamente para ver fíjense ustedes tenemos desde la fotografía de una fachada desde dentro las bueno fachadas sencillas que les decía que estaban presentes en cada una de las dobles páginas que habíamos visto luego las tenemos aquí acotadas que si nos vemos en detalle las estamos ya viendo acompañadas con las plantas y de otra manera me imagino yo especificaciones de lo que se necesite como si lo estuviéramos nosotros en inglés o en castellano tal ¿no? ¿cómo se juega? en una página pero es que esa página se ha combinado con esta que es completamente conceptual entonces creo que es bien importante el contraste ¿no? porque se están abarcando todas las intenciones es decir me estoy yendo desde el detalle de lo constructivo a lo conceptual del proyecto inclusive la tipografía que se usa dónde se coloca cómo se diseña la colocación de la imagen y todo este tipo de cosas creo que es algo muy importante y que han de tener ustedes en cuenta a la hora de este el diseño el diseño porque realmente es diseño de cada una de sus presentaciones sea en la modalidad que sea sea en papel porque van a pegar en las paredes o en digital porque lo van a presentar en un pdf o en un powerpoint esta revista también se dedicó al tema de lo que es yendo a una escala más pequeña al diseño al diseño de bueno aquí en este caso lo que veremos será más que nada sillas y mesas pero un poco bueno pues con la misma idea de decir nunca nos estamos desligando de presentar el conjunto unas comparadas con otras nunca el solitario para que destaque una cómo se cómo cómo se presenta el resto y fíjense ustedes que la intención siempre es la misma para la hora de hacerse entender el dibujo siempre acompaña o complementa las fotos o viceversa o el dibujo acompaña la foto la foto al dibujo el tema de que el blanco y negro se convierte en una paleta de colores o sea toda la toda la dimensión que tiene la escala de grises se convierte en que cada uno se dice como si fueran colores cómo se juega con los contrastes para para poder este darle mayor este énfasis a una textura o no cómo se presenta un poco esto es para que vean un poco esa estética de los años 50 y la riqueza que ellos sacaban de allí con el tema del blanco y negro en las diferentes escalas a la hora de presentarnos objetos de diseño entonces la contextualización de estos elementos en el interior de los proyectos y esta esta imagen viene un poco por bueno si nos fijamos en la imagen de la derecha inferior de aquí es uno de los proyectos bueno está todo el tema de los objetos del diseño de las terrazas de ese intercambio interior exterior pero es un poco es esta casa es esta casa y es la que nos va a dar introducción a nuestra parte final la parte final esta imagen me encanta sobre todo por el tema este de los objetos que están aquí sueltos parece como desordenados pero yo creo que están muy intencionados a la hora de estar dispuestos en la terraza y bueno nos da el paso a la última parte de la presentación que será bastante rápida pero no con ello menos profunda en el sentido de que es la síntesis de lo que hemos visto ahora y es el ejercicio es como la propuesta del discurso visual entonces es como decir bueno hemos estado en el laboratorio hemos tenido las manos en estas revistas como cogemos imágenes de estas revistas y como podemos hacer el ejercicio de compararlas si tenemos nuestros proyectos o nos encargan ir a tomar fotos si tenemos un maravilloso proyecto unas maravillosas fotos actuales contemporáneas cercanas y decir bueno como queremos compaginarlas con otras para ampliarlas ensancharle su contenido en este caso el proyecto está en México está en Jalapa en la calle Belisario Domínguez el proyecto se ha denominado B59 es un proyecto del despacho laboratorio de arquitectura y estas fotos las ha tomado que nos acompaña Gabriela hemos hecho el ejercicio con sus fotos este mil mil gracias por el por paciencia por trabajo por lo que hemos compartido y bueno porque verán que que vale la pena un poco la exploración la exploración de la de la imagen en combinación de que la narrativa visual no está limitada solamente a que en las revistas se quedó en las revistas o de que se hace una fotografía o un reportaje de fotografía sobre una obra de que aparte de ese reportaje se puede este sacar o ir más allá en crear relatos y esos relatos pues pueden tener los caminos que nosotros queramos se puede hacer monográficos a lo que hablábamos con Gabriela un poco de la idea del fotolibro de hacer un cuadernillo aquí lo hemos llamado un fotoartículo a la hora de presentarlo son como unas láminas claves tampoco tiene que ser una una secuencia extensiva la idea de esto lo que más nos interesa es ser sintéticos entonces fíjense ustedes un poco aquí es eso es es ahora yo creo que lo que queda es disfrutar es disfrutar un poco de esta combinación de fotografías esta es la vista que veíamos antes en esta revista acompañada de de las imágenes de Gabriela fíjense ustedes como una como una fotografía este complementa a la otra y le enriquece claro cuando de repente uno ve uno dice bueno claro uno tiene como que ir generando un archivo visual o ir entrenando a la memoria o a la mirada es decir bueno como busco el referente entonces esa habilidad también te busca bueno yo veo esta foto porque teníamos las fotos de Gabriela entonces la idea era decir bueno ahora vamos a ir a ver un poco de donde hacemos la selección como ordenamos y como sacamos entonces fíjense un poco la idea es hacer un dos en uno de decir bueno tenemos dos imágenes pero las dos imágenes pueden ser una sola imagen entonces un poco la intención la intención y que en algún momento a ustedes les va a servir para sus proyectos porque decir bueno yo a mí me ha salido esto pero fíjense ustedes que si yo partí de este referente no es exactamente igual pero la idea puede llevar a entonces un poco la intención de lo que se está buscando con la idea de generar una narración visual un poco que una imagen complete a la otra de decir bueno yo me estoy imaginando una visual pero si a lo mejor me imagino que estoy volteando a lo mejor tengo esta combinación de lo que puedo ver yo hacia el otro lado vamos a decir cada uno lo bonito esto es que cada uno pueda generar de aquí sus propias vamos a decir conclusiones se ensancha se amplían los contenidos pero cada quien a su manera un poco aquí la imagen de la cocina que me parece maravillosa y eso en estas revistas que acabamos de ver nos vamos a los años 50 nos vamos a Japón y cómo esa idea esa idea también de los materiales que en sí ya lo dicen todas esas texturas las texturas que antes veíamos en el suelo las texturas que luego están en la pared cómo se acompañan con todo esto bueno yo creo que los objetos los pequeños objetos sueltos que están allí es un poco ya esta última parte es para para concluir y para para disfrutar un poco de las combinaciones de imágenes que se pueden que se pueden lograr de lo que uno de lo que uno busca de la intención aquí la idea es un poco como potenciar el contexto la imagen es simétrica pero nos deja ver el interior y el exterior pero bueno y aquí un poco como era la idea de hacer este completar es decir bueno tenemos un entorno al que al que responde la obra en este caso la composición iría de la geometría de esa ventana que nos abre Gabriela para ver el proyecto de un lado a otro y bueno un poco una imagen contraria o que en composición geométrica nos remite también al ver a través de y al conseguir un objeto en es eso aquí nuevamente esta me encanta me encanta porque es como decir bueno es una síntesis de un espacio son dos espacios un espacio una complementa a la otra bueno un poco lo que hemos venido hablando hasta ahora y ya yéndonos un poco a lo más abstracto y un poco ya más al detalle que antes hablábamos de los muebles y del diseño pues un poco de la imagen abstracta que nos brindó Gabriela pues un poco el mobiliario con el que cerramos el paso por las revistas de Japón y un poco bueno pues con esto cerrar cerrar con la con la idea de de que es un entrenamiento es una práctica entonces de 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 invitaros de invitaros a a eso a que la habilidad se entrene se entrene y decir bueno animaros animaros a ver revistas las revistas este seleccionar ordenar presentar este verlos en combinación con los proyectos vuestros con en combinación con los proyectos de vuestros compañeros y un poco eso que es entender el el nos brinda el elemento en sí por el elemento en sí no solo sino acompañado a pares y no solamente para comunicar un resultado sino verlo como proceso verlo como vía que te va a llegar a algo y que los procesos no son cerrados con lo cual uno puede decir he acabado mi proyecto final de carrera pero que esa idea queda allí entonces que que en un futuro les va a servir a ustedes para presentar este trabajos a posterior a a comunicar o sea vamos a decir que todo el mensaje todo se lee todo se lee entonces todo es importante qué tipografía se usa cómo se usa dónde se usa cómo se combina qué plano elijo con qué fotografía la combino y un poco es eso que es una habilidad con la que nosotros podemos crear y compartir y comunicar nuestros proyectos entonces lo dejamos por aquí y bueno invitándolos a que me pregunten todo lo que quieran por favor que bueno que para eso estamos ¿no? Preguntas jóvenes algo que quieran preguntar yo inquietud duda cualquier cosa ya que tal hola Andrea ¿sí me escuchó? sí se escucha se escucha ah súper nosotros como como grupo estamos desarrollando una presentación inicial una introducción a la zona de intervención de todos los equipos y vamos esta historia o esta narrativa que queremos lograr pues tiene que ser sintética y tiene que ser a nivel urbano bueno principalmente urbano entonces tal vez alguna recomendación o algún tip para cómo cómo ir contando y adentrando a alguien que no conoce Querétaro y que no conoce nuestra ciudad o la zona de intervención cómo puede ir sí entendiendo en dónde estás ¿no? espacialmente económicamente socialmente o sea ¿cómo llevaríamos estas historias algo urbano? fíjate con esto como preguntas con la investigación que nos pronuncia de arquitectura moderna aparte de investigar en archivo íbamos como buscando las obras que todavía se mantienen y que existen íbamos buscando en su lugar entonces por ejemplo aparte de yo ir al Caribe he ido bastantes veces a México pero claro muchas de las visitas la mayoría de las visitas eran en digital exactamente lo que tú preguntas o sea una persona las primeras veces yo antes de ir allí no conocía entonces la herramienta que me sirve a mí y que me sirve a mí y a todos los que hemos trabajado es el Google Street View o el Google Street View hacíamos las fotos o sea no era que no era que nos quedáramos con la vista en satélite sino que lo que nos servía a nosotros era a poner o sea lo interesante era que nos poníamos en calle y claro esas fotografías hay que editarlas porque realmente teníamos como que ajustarla que la perspectiva nos quedara bien ponerla tal entonces ¿qué obteníamos? nosotros del satélite obtenemos la visual territorial de la territorial te vas al tema de la ciudad pero conceptualizar y a nivel de intervención urbana es muy muy importante el tema del entorno próximo el entorno próximo hacerlo conocer a alguien yo creo que es las aproximaciones por ejemplo esto que estamos viendo con las fotografías sería como si tú cogieras a un muñequito te situaras en la acera y empezar a hacer fotos tú caminando hacia entonces ¿cómo te aproximas a? o por ejemplo poniéndote de un edificio o sea como un edificio se mira el uno frente al otro de este edificio se mira a del edificio del frente miro a este entonces creo que sería una herramienta bastante hábil en el sentido que no solamente tienes planimetría sino que también esa planimetría la vas a poder acompañar con fotografía ahora yo te lo estoy diciendo tíquitos estás allí tú también puedes ir a la calle y tomar fotos pero creo que sí es interesante verla como en el conjunto a lo mejor de los tribus de la toma de arriba entonces ver conjuntos de azoteas conjuntos creo que en el sentido de su edad más que alejarte mucho que a lo mejor se tienen que hacer el texto tienen que aparecer con unos planos más de territorio y tal el tema del entorno próximo porque la incorporación o sea cómo poses el proyecto a la ciudad es lo importante bueno de eso iba mi texto era cómo incorporar los edificios a su entorno próximo entonces el tema de que desde la arquitectura estás haciendo ciudad es clave entonces la pregunta que me has hecho es crucial en ese sentido en que tienes que documentar muy bien esa idea de narración y yo creo que la idea de narración en este sentido que te la hila te la hila el que tú te sitúes como peatón como ciudadano a quien estás brindando todo esto entonces tú vas haciendo como la aproximación hacia creo que es muy válido en ese sentido porque estás integrando al usuario al usuario en tu proyecto que es lo que le interesa aparte de tu comunicarse a otros arquitectos y tal yo creo que el tema del proyecto lo estás brindando a la ciudad el tema del trabajo del espacio público creo que da mucho de sí en este sentido no sé si 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 muchas gracias justo estábamos como pensando en integrar mapas y diagramas y esquemas que hemos hecho pero creo que estábamos dejando muy de lado la fotografía y bueno es algo que bueno desde la misma presentación como que se ve que nos faltaba sí yo creo que en este sentido el poner una foto que te que te ubique siempre siempre te va a te va a facilitar como discutimos al rato Andrea si alguien tiene micrófono abierto Manuel terminaste no solo creo que alguien interrumpió Andrea pero no 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 nada ah vale bueno pues eso pues eso era lo que lo que te sacó yo creo que la ah bueno te salió la fotografía pero también lo que es muy bueno es que es muy bueno pero también es bastante trabajo el tema que no sean planos a la hora de que una estación se proyecta todos estos planos de ciudad de todo ese entorno son planos que ustedes tienen que trabajar ustedes no es que yo con un plano de una revista y lo puse no ese entorno lo tienen que llevar ustedes a tienen que hacer lo suyo es decir no va a coger cualquier mapa no va a cualquier categoría no o porque hay una que se adapta muy bien o porque yo las que hoy representan me refiero a agresores de líneas porque tú vas a tener la intención de colocar los agresores de líneas donde a ti te va a interesar vas a borrar las que no te van a interesar porque tienes que limpiar un plano por ejemplo un plano de construcción de obras un plano muy denso pero es un plano vamos a decir va a agrandarse muy plano entonces ¿qué necesitan ustedes? realzar lo que quieren o cuál es la intención en este caso si yo voy a incorporar planos voy a incorporar mapas pero sí incorporar los mapas pero vamos a decir hay que trabajar sobre ellos cuál es mi intención entonces destacaré los puntos fuertes a lo mejor diluiré en color o en expresión los que no me interesan porque el plan va a llevar a tu proyecto y si lo puedes acompañar con fotos si lo he escribido porque se me ha quedado pero si estás allí y puedes hacer las fotos ahí mismo es maravilloso porque vas bajando eso vas situando ¿no? esto está aquí entonces dice bueno desde esta esquina desde esta casa entonces yo creo que es bastante bastante interesante las fotografías no muchas no muchas fotografías claves y no muy pequeñitas siempre intentar yo recomiendo por ejemplo una fotografía mejor que dos y si no dos a lo mejor que ya puedes hacer fotos, fotos, fotos fotos que uno no sepa para nominar tampoco entonces si vas a hacer un plano a lo mejor el plano o el mapa que estás queriendo expresar algún lugar a lo mejor lo divides en varias partes una parte para una parte otra parte para otra parte algo así muchas gracias a ti a ti gracias yo quería digo aprovechando que te tenemos este aquí quería comentarte mira uno de los grandes retos que enfrentamos sobre todo y en la formación de los arquitectos es que no nos enseñan justamente esto de la construcción de historias curiosamente aprendemos durante nuestros estudios a hacer espacios o a formular espacios o articular estos espacios pero nunca contar historias entonces hemos Rubén y Agustín no me dejarán mentir tenemos trabajando al menos durante un año esta idea de construir una historia a partir de un proyecto entonces justamente en estas semanas los chicos se enfrentan con el reto de tener mucha información querer mostrar mucha información porque le han dedicado mucho cariño y mucho tiempo a generar estas imágenes gráficos planos renders y entonces se enfrenta con este reto de cómo creo una historia que realmente sea atractiva y que pueda ser entendida por todos tenemos jurados que nunca han probablemente visitado Querétaro nunca han visitado los sitios hay una vamos los proyectos si no están bien contados están totalmente descontextualizados y el contexto urbano es relevante para los dos talleres ¿cuál sería tu recomendación para enfrentar este reto de en vez de tener el mal del papel en blanco es tener el mal del papel lleno de mucha información? Ahora ellos están trabajando las presentaciones en láminas sobre la no creo que en el caso de los dos grupos Rubén Corríjame si estoy equivocado en su grupo pero son presentaciones digitales tienen un libro un book que ellos entregan de manera digital y en este caso porque estamos digamos todos trabajando a distancia es una presentación digital entonces estamos nuestro marco es básicamente la pantalla de la computadora y todo tiene que ser comunicado a partir de esta precisamente mejor que mejor porque claro aquí el formato cambia el formato es hacer un libro entonces de entrada todo el libro tiene su guión tiene su guión fíjense cuando les comencé a contar vamos a ver tres partes esta parte se va a dedicar a esto esta se va a dedicar a esto y se va a dedicar a otro un guión que no sea muy muy amplio un guión que sea muy preciso a partir de tener ese guión decir bueno pues qué grupos de fotos voy a tener para cada uno pero claro ciertamente ciertamente es importante tener muchas imágenes de comienzo porque realmente uno se va a quedar con dos pero para quedarse con dos uno ha trabajado con 200 entonces creo que esa entrada o esa introducción de que tengan un mail de muchísimas fotos es bueno es positivo porque se ve en refleja lo que decías muchísimo trabajo ahora ¿dónde está lo complicado? lo complicado está en llegar a limpiar toda esa material entonces el paso número uno es estar como consciente de cuáles somos todos nuestros proyectos porque por ejemplo unos pueden decir bueno mi proyecto la representación va de mi sección porque la gente me ha tenido un proyecto porque tengo un proyecto en Baitán el otro dice no mi proyecto va más del tema de los detalles saber cuál es el fuerte y no la intención o cuál es el fuerte de cada uno de los proyectos a partir de ahí cada uno tiene su vida eso es importante evidentemente lo que me decías antes todos de entrada han de presentar el proyecto y han de ubicarlo en un lugar pero claro la incorporación es de una manera o es de otra entonces desde qué intención me estoy incorporando yo o qué es importante para mí a la hora de yo incorporarme al proyecto entonces yo generaré un grupo de imágenes yo por ejemplo siempre lo que hago ahora mismo no hace la presentación en el hospital pero si los alumnos los clientes están en casa es bastante importante que lo que hagan impriman que hagan esas pequeñas esas pequeñas diagramitas todas esas pequeñas pequeñas y ellos se las ponen a las paredes paren blanco y ponen porque claro uno ya visualiza y no combina a lo mejor el tema en la pantalla no es tan sencillo porque claro uno con con la imagen en la mano pues recortas o quitas o pones eso yo haría un guión qué grupos de imágenes corresponden a cada uno de los guiones y después claro otro de los temas es las escalas y los encuadres porque yo puedo tener un grupo de fotos pero a lo mejor estoy escuchando unas fotos que las escriben normal pero si yo encuadro dentro de esas fotos estoy consiguiendo la esencia de lo que yo quiero entonces viene primero el guión el grupo de fotos los encuadres para cada uno de esos temas pero claro esos temas de guión han de ser para máximas tres o sea cómo le entro el proyecto cuál es el desarrollo del proyecto y cómo cierro el proyecto por ejemplo cada uno de esos tiene sus grupos qué planos tengo y en función de cuáles son los mejores planos con las mejores intenciones qué grupos de fotos yo les vamos a decir las encamino hacia allí no repetir imágenes no ser repetitivos es súper importante es lo mismo por ejemplo ahora trabajando en ingeniería los códigos los códigos dan porque uno tiene una pieza y tiene seis vistas de esa pieza pero a mí no me interesan las seis vistas porque si yo puedo expresar la pieza en dos es más correcto expresarla en dos que en seis no porque yo haga las seis soy mejor no, no, no es saber qué dos vistas son las claves para representar yo creo que la intención a la hora de ellos el primer paso de que ellos hagan su guión y de ese guión les van a servir una pregunta es decir cuáles son las imágenes que me cuentan la mayor cantidad de datos de mi proyecto entonces ya de ahí ya se descartan de una muchísimas fotos entonces claro uno tiene que ir con la idea de si yo tengo que expresar mi lugar a unas personas que no lo conocen este ¿cómo lo hago? lo hago le comentaba yo ahora al estudiante este aproximate haz como un recorrido de aproximación bueno hazlo de donde te interesa y lo que quieres enseñar yo digo bueno yo mover las maduras es difícil con la clave entonces es tú o para que o sea es que como realmente uno que está haciendo está haciendo como unos cortos mudos entonces uno tiene que imaginarse que es un cine mudo que uno está haciendo entonces imaginarse uno en movimiento no son imágenes sueltas entonces ese pequeño guión va a tener vida a partir del movimiento que uno se imagina entonces ¿qué hace? bueno pues vale yo voy por esto y ¿qué enseño? clac, clac, clac tengo tres fotos y ya no más pero con eso acompañar de esa pequeña selección de cartografía ya te da los datos o por lo menos a la persona que me lo enseñan a mí entonces me van a enseñar a ver yo voy a ver lo que ellos quieren que vean porque ellos me están enseñando lo que rodea ese proyecto con lo que ellos han vinculado entonces yo creo que es puntos claves de mi proyecto y puntos claves del contexto a la hora de seleccionar pero esto es haciendo esto es haciendo esto es fotito, 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 fotito esto es así porque bueno me comentaba yo ahora a Rubén y Agustín ahí estuvimos con un grupito de fotos tres meses para sacar doce láminas como mucho había un chico japonés compañero mío que hizo una lámina tres meses y yo señor yo no soy tan sensible mi sensibilidad está en otra parte porque estuvo era él hacía como unas acuarelas y era una experiencia y él estuvo tres meses con un grupo de una docción es un trabajo que requiere el tiempo requiere práctica y yo creo que si ellos tienen correcciones con vosotros que no desaprovechen ninguna que no desaprovechen ninguna que los fastidien en el sentido de que sean insistentes insistentes no lo puedo decir no lo puedo usar no yo pienso que es mejor así que se comparen en decir a lo mejor no me salió esta secuencia me salió esto me salió esta no estoy muy convencido que las dejen descansar que tomen distancia que duerman eso y que no insistan si no les salen que vayan con otra que las dejen dormir y después de pasados unos días las retomen y vuelvan ah Diana mira tengo hora tengo esto tengo tal con lo que tú les hayas dicho a lo mejor te retomen al día siguiente pero entonces montan otra es una cosa que también requiere su tiempo bueno yo hablo de tiempos pero yo sé que los tiempos son ajustados yo sé que los tiempos de entrega son los que son yo ahora estoy hablando como bueno a ver de lo maravilloso pero sí creo que requiere mucha práctica y mucho trabajo detrás no sale de verdad no sale la primera bien complicado la que salga la primera muchas gracias Andrea chicos alguien más que quiera preguntar yo adelante Vera nosotros nosotros en nuestro proyecto tenemos dos escalas dentro de la misma narrativa o sea tenemos una escala vivienda y otra ay esperen me deje cierro la puerta porque si no mi perro ya perdón entonces tenemos dos escalas y a veces nos cuesta un poco de trabajo como seguir la narrativa mientras saltamos de la escala pequeña como la escala muy grande o sea como que muchas veces falta algo como en el medio que como que una esas dos cosas no sé si me explico hay hay unas imágenes muy buenas a la hora de cuando se hacen los fotolibros que tienes la doble página entonces una página entera a sangre o sea todo sin dejar más en nada pones por ejemplo eso pones el conjunto de viviendas a la escala más pequeña y tal y tienes como esa mitad toda ocupada y después para irte a la escala grande a la escala del detalle y más o menos creo que es lo que te entiendo que decir como ahí entonces te quedas como una fotito un poco más pequeña situada a lo mejor tienes imagínate tú un rectángulo la mitad del rectángulo la dedicas al conjunto pero si tú ese conjunto quieres sacar algo no tienes que estar como bueno este es el círculo y yo quiero cerrar aquí no para tú hacer ese detalle tienes el contraste de tener una imagen en blanco y en ese blanco tú pones el detalle a otra escala entonces allí es la intención en la dirección es directa pero más bien la otra una es la escala vivienda y otra es escala un parque de dos mil metros cuadrados es el mismo proyecto pero una es una escala muy pequeña que es la casa y la otra es el parque gigante para el parque para el parque es una panorámica una panorámica de la doble página y para las viviendas en la doble página que te continúa tú vas a hacer una secuencia de la vivienda o de las tipologías de vivienda entonces tienes como estás presentando en una panorámica completa todo el emplazamiento y pasas la página y de alguna manera generas tú los puntos claves en secuencia en diferentes casas o si es una hilera de casas o tal es como que tú en una abarcas todo y en la otra sobre el fondo blanco o el fondo que tú decidas de color o no vas a poner las viviendas que estás trabajando entonces ahí no estás jugando en la misma doble página sino que estás jugando con una página y con otra porque yo creo que si tienes un parque probablemente te requieran que una de las presentaciones sea pienso que ustedes cuando estén trabajando en digital es muy diferente de cuando uno pega la lámina en la pared entonces la lámina en digital es mejor que no esté tan cargada o sea es preciso a lo mejor que tú no puedes ubicar las casas en una sola de un solo golpe de vista está bien que tú eso le dediques doble página a tu parque y luego pasas a la siguiente y ubiques por plazo según que para a lo mejor pasas a otra parte del parque donde tienes el desarrollo de una vivienda pero no intentar poner el parque más la vivienda en una ni muchos colores muchas cosas no ir de a poco de a poco porque tienes ese juego tienes que mirarte que estás haciendo como un libro eso está muy bien porque no solamente tienes que ver qué te combina en esa doble página sino que cuando pasas el slide que es lo que viene en la siguiente y tiene que estar relacionado sí porque muchas veces nos falla la narrativa y mucha gente piensa como oh ya nos pasamos a otro proyecto y no o sea sigue siendo el mismo pero las escalas pues ya no son las mismas si incluís alguna foto por ejemplo si tú de donde tienes la imagen de la vivienda a lo mejor en esa misma en esa doble lámina tú pones una foto del parque que viste con anterioridad o antes tienes una foto y luego pones un plano tienes que buscar como ¿hay algún punto en común que las unas? entonces tienes que buscar qué punto del parque o qué corre frente del parque que es común para tú ver esa parte de las viviendas ahora le estamos hablando al aire si hubiéramos el plano frente lo podemos ver como consistencia pero un poco va a decir siempre tienes que buscar un aire que te remita a otro aire ya sea en fotos ya sea en dibujos ok muchas gracias a ti a ti gracias vamos con una última pregunta ¿alguien se anima? y ya dejamos Andrea descansar porque tenemos unas buenas horas de diferencia chicos una última pregunta encerramos bueno los que no pertenecemos de este salón de Zoom nos vamos al otro chicos ¿alguien? si nadie quiere preguntar yo puedo hacer otra por favor Manuel justo estábamos ahorita platicando César es mi compañero de equipo César y yo estábamos platicando de que muchas de estas imágenes bueno de lo que veíamos que la calle se vuelve un cómplice en las imágenes que la calle el contexto la vegetación en nuestro caso me especifico como es un proyecto que involucra a la sociedad y al usuario es como si algún tip en este no está construido evidentemente pero queremos mostrar el espacio muy muy vivo ¿no? entonces como estas herramientas que como encuadres o que mostrar digitalmente todo sería construido digitalmente para mostrar que un espacio está vivo o tiene una sí que no no lo queremos mostrar deshabitado ¿no? entonces tal vez algo en cuanto a fotografía o herramientas que nos puede recomendar para mostrar que un espacio está habitado y todo el tiempo y la gente pasa y se ve el uso y se ve se ve el ruido se ven las experiencias o sea como a través de la foto mostrar más esto que me cuenta en la realidad tú no puedes ir a tomar fotos a espacio aunque no sean los que tú estás creando alguno que exista y puedas tomar como referente hay más que puedan tomar o sea yo entiendo el render pero en el render sí que puedes eso ahí te colocas las personas le puedes ver pero creo que un punto de referente no exactamente igual o cercano en tu contexto lo tendrías o no no sería no sería efectible o cercano el tema es que ahorita por la pandemia bueno no sé qué tan fácil sea como conseguir mucha gente en un espacio entendido entendido sí aquí la fotografía tendrá que ser sí todo en digital pero claro el tema de esto más que uno se vaya porque tampoco la idea es que bueno yo creo que sea habitable y la cuestión es poner personajes en las fotos es la intención del espacio y las personas bien puestas donde tienen que estar digo porque si no lo que vas a hacer es tapar lo que tú quieres entonces ese espacio público yo creo que es muy muy importante que tú lo que hagas primero es tu render y tu encuadra con tu expresión del espacio que quieres lograr y luego imaginando que esas personas donde colocas pero no tienes que yo yo soy partidaria de no llenarlo con otras personas para decir no es un espacio público no sino bien colocadas bien tal porque aquí lo que no puedes hacer es igual cuando uno pone vegetación así esta vez no puedes tapar a lo que estás intentando expresar o a lo mejor a la hora expresar también el grano que sea como transparente de las personas o sea realmente que lo que tú tienes en el render destaque y las personas aunque a lo mejor las tengas como tú en multitud no sé qué que sean así como transparentes y que aquella cosa de que sea como un velo que vamos a decir que la fotografía se vea limpia y no creas que tú porque no le pones mucha gente no va a dar ese carácter de espacio público yo creo que estaría bien inclusiva a lo mejor también puedes hacer la otra de poner una y una o sea ponerlo uno vacío y una con con los personajes o uno en un sentido y otra o sea una te vea bueno contra picado entonces una vacía otra llena también jugar con eso te daría te daría lo suyo ¿no? es decir imaginar o generar una pequeña secuencia de verla ¿no? imaginándola a día de hoy ¿no? o sea con gente con un poquito de gente con más gente eso está bien entonces tú tienes una doble página y en esa doble página la subvives en tercios entonces en esos tercios colocas como tres diapos y en esos diapos vas viendo a lo mejor cómo se llena o cómo se vacía eso también es bonito pero a lo que voy yo estoy tiene que tener como un orden o sea tú dices bueno tengo una línea esta es la línea la línea de ocupación como si hicieras una línea de histórico una línea de ocupación si tienes hospitales o eso también sabes que está bien no sé no sé el proyecto ni sé aquí estoy hablando un poco sin sin datos ¿no? pero este por horarios por horarios de ocupación porque por ejemplo uno cuando cuando usas la ciudad y tal ahora con la pandemia no ¿no? pero antes uno sabía cuando era la hora de salir del colegio la hora de salir del trabajo porque hay como esos picos entonces lo mejor lo que quieres expresar tú sería bonito hacer una secuencia de decir ¿no? a esta hora tal es para cual es para cual entonces si tienes ese mismo espacio le buscas unas tres perspectivas buenas y diferentes horas de ocupación y el espacio vacío pues igual ¿por qué no? o sea y el espacio a día de hoy el espacio a día de hoy sería así porque es la realidad en la que estamos viviendo ¿no? y cuál es el ideal yo creo que estaría muy bien que no a lo mejor te delimitaras a decir bueno es un espacio público y quiero que se vea lleno no sino decir tengo un espacio público que dependiendo de qué hora van a estar niños van a estar los abuelos van a estar los abuelos entonces eso le va a dar una riqueza ¿por qué? porque está generando como unas capas que la persona que lo está viendo se puede imaginar todas esas capas solapadas que va a haber un momento en que se van a unir los abuelos con los niños y tal y cual y tal es como estás creando una narración de ocupación entonces eso está haciendo que tú estás explotando las bondades de tu espacio público entonces fijo que tú ahí me estás presentando una perspectiva maravillosa de tu de tu espacio pero me lo estás haciendo creíble a través de una secuencia muda porque me vas a decir tal tú a lo mejor lo que le vas a poner abajo es nada más 18 y 30 8 y 30 tal y tal tal y tal y a lo mejor le vas a dedicar no una sola secuencia sino que vas a hacer una doble página y una secuencia a la siguiente doble página otra y a la otra le vas a dedicar tres láminas donde tú vas a ir viendo qué pasa entonces es como si una esposa es aquellas que ves como si fuera películas que vas viendo una sobrepuesta sobre otra te va dando ahora no aquí como si vienes los helados pequeñitos y vas viendo una oye una está muy ocupada menos ocupada tal y esa es una película de bueno de los fusos de ese espacio público muchísimas gracias estuvo buenísimo muchas gracias de nada de nada bueno pues creo que con esto nos da bueno con estas intervenciones y estas preguntas creo que también las he sueltas las preguntas de otros aunque no se han atrevido a preguntar pero que seguro este contestaste o les diste ideas de que era lo que de lo que estaban este están tratando de imaginar cómo presentar su proyecto Andrea te agradecemos mucho de verdad la posibilidad de haberte conectado gracias por toda tu disposición nos encantará nos encantará que no sea la primera vez sino la primera de muchas veces ¿no? de vernos por aquí de seguir colaborando de seguir pensando en cómo trabajar juntos y chicos bueno podrías apagar tu o dejar de compartir para ponernos todos en ah sí 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 a ver ahora sí ya todos les puedo pedir que si prendan su cámara y bueno por más para poder agradecerle a Andrea y vea con quién está con quién está hablando ahora sí es como raro ahí está asomando todos este ajá para ver claro claro sí sí para ver tu audiencia conozcas a tu audiencia muchas gracias de verdad sí no sabes lo que se agradece sí de verdad creo que ahí van ahí van ahí van varios ¿no? la mayoría mira están prendiéndose sí 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 muchos luego tienen problemas con sus con su señal pero ha sido como el no qué bueno qué bueno la conexión ha sido buena y todo sí súper bien ¿no? bueno pues una vez más muchas gracias gracias Andrea gracias Andrea gracias Agustín y Rubén por coordinar esto gracias Andrea eso ya les digo a la orden lo que haga falta cualquier cosa yo tengo ganas de ver los proyectos bueno ustedes ya saben dónde conseguirme y estoy a la orden estoy a la orden y muy agradecida por la invitación de verdad de verdad un placer un placer pues hablaremos para el siguiente semestre porque estaría muy bien sí darle seguimiento a esto pero ya como en el proceso de sí en el proceso verlo participar bueno yo para lo que para lo que queráis o pedir cosas concretas lo que queráis sí gracias muy bien muchas gracias buenas noches buenas noches buenas noches gracias adiós muchas gracias 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 August Rubén chicos vamos a la otra cuenta de Zoom gracias de que un gusto un gusto saludarlos a todos chicos nosotros este cinco minutos sí son trece a las cinco nos conectamos va órale en diez minutos más o menos gracias bye bye